Sí, la verdad que fue todo muy rápido, debuté la otra vez, el primer partido no jugué, después terminé jugando de uno también los dos partidos y ahora me toca ir como número uno. Nada, para mí es algo que me pone muy contento, muy orgulloso. Lo tomo con tranquilidad porque por más que no haya ganado los partidos ahí en Italia, siento que jugué bien, que hice buenos partidos, que pude tener un buen debut a pesar del resultado y bueno, tomo todo lo positivo que hice esa semana para poder traerla para esta y bueno, en esta trata de ganar, obvio, pero no es que me voy presionado o que tengo que demostrar algo a la gente. Bueno, el año pasado fue todo un año de ascenso, de acostumbrarme a nivel, a nuevas canchas, a jugar mucho en cemento, en indoor, en distintas cosas, empezar a jugar contra lo mejor del mundo, que al principio capaz te sentís raro, te sentís medio asfixiado, que no sabés por dónde jugarle, que te agobian y ahora la verdad que nada, jugué contra ya varios top ten, gané partidos en el Slam, jugué contra muchos jugadores y ya me siento a nivel, me siento cómodo, no me sorprende creo que casi nada, así que bueno, voy a tratar de usar todo eso que fui viviendo para poder aplicarlo ahora. No, sí, total, bueno, la verdad me sentí bien, la semana anterior no había podido jugar por una lesión en abdominal y que bueno, llegué con medio de incertidumbre a Australia porque venía sin sacar, no sabía cómo iba a estar y bueno, por suerte pudimos hacer una buena recuperación y desde el día uno me sentí bien jugando ahí con Guido Pela y bueno, la verdad que fue una gran semana, muy positiva para mí, un gran comienzo de año, hacer tercera, perder en el cuarto ahí con Félix, creo que bueno, es mejor que el Slam hasta ahora y me voy contento y me genera mucha confianza. El año pasado fue mi primera gira indoor a fin de año, a partir de la Copa Davis hasta que terminó el año y creo que hice una buena gira, hice cuartos ahí en Gijón, gané partido en Amberes, gané partido, no me acuerdo dónde más jugué, en Viena, en ATP 500, no sé si va a ser de ese estilo la cancha, pero bueno, ya que sea techada me imagino que va a ser parecido y no me siento mal, obvio que creo que no es mi favorita, pero me pude adaptar bien, creo que tuve buenos resultados, buenos partidos y nada, en Australia ahora jugué en un segmento que era medianamente rapidito, las canchas de afuera, entonces calculo que va a ser medio parecido, capaz puede ser que pique un poco más abajo la pelota, pero me siento bien, creo que fui adaptando mi juego mucho a estas canchas porque también pasó, me tocó jugar la mayor parte del año en estas canchas. Bueno, de Ruth Fugori lo conozco bastante, compartí muchos circuitos en el pasado, compartí Interclubes en Alemania, creo que no sé si entrené, no me acuerdo, pero sé que tiene un gran saque, un revés muy bueno, impactos muy limpios, le gusta jugar mucho en canchas duras y bajo techo sobre todo, y bueno, creo que es un jugador que tiene un tenis muy completo, que puede jugar increíble, pero hay que tratar de llevarlo al límite para que empiece a fallar un poco. No, para mí es lo mejor, nada, es un sueño, es un orgullo, es todo, o sea, es ser representante de todos los chicos que juegan al tenis en el país y que nada, que te estén alentando, apoyando, hinchando, y a mí la verdad me saca lo mejor de mí, o sea, jugar ahí en equipo, uno nunca juega en equipo en el año, entonces tener una semanita que puedes alentar a uno, alentar al otro, que te alienten, creo que para mí eso es clave, a mí me gusta mucho todo eso y creo que es lo mejor en la Argentina, no se compara con nada. Bueno, ya tenía uno que era ganar un partido de Grand Slam, lo cumplí, ese era el más chiquito de todos, y nada, me gustaría ganar otro título ATP, creo que ese es uno de mis objetivos, después me gustaría terminar el top 20 si se puede, y hacer capaz segunda semana de Grand Slam también me gustaría.